Este es su canal de Estilocracia, yo soy Lucas Ricardo. Miren, hay algunas personas que suelen ser manipuladores y manipuladores obvios, que en definitiva nunca alcanzan a completar sus objetivos, porque esa manipulación obvia resulta un poco rudimentaria y es rechazada involuntaria y automáticamente. Vamos a ver cómo podemos convencer para poder ser obedecidos o ser atendidos en lo que estamos solicitando, sin necesidad de llegar a técnicas de manipulación, que en el fondo también son técnicas de manipulación, pero vistas y llevadas a cabo de una manera mucho más empática, mucho más educada y sin afán de agredir o degradar a los demás. De esto se trata esta cápsula. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, hablemos de la manipulación, esa arma de doble filo que puede ser una poderosa herramienta cuando se utiliza contacto y elegancia. A lo largo de los siglos hemos sido testigos de mentes brillantes que han sabido seducir y cautivar con su encanto y astucia. Pero debemos recordar que el arte de la manipulación debe ser utilizado con responsabilidad y ética para evitar daños colaterales. En este video descubriremos cómo dominar el arte de manipular con estilo. Sí, estilo, porque aprenderemos a influir en los demás de manera elegante, persuasiva y sobre todo ética. No se trata de dañar ni de sacar ventaja, sino de desarrollar nuestras habilidades comunicativas y emocionales para construir relaciones saludables y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Si quieres saber más, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Conocimiento y Autoconciencia Conocerse a uno mismo a fondo es como abrir las puertas de un tesoro oculto. ¿Qué queremos lograr con nuestra influencia? ¿Y cómo asegurarnos de que nuestros objetivos sean éticos y beneficiosos para todos? El autoanálisis será nuestro aliado en este camino, pues al comprender nuestras intenciones, podremos forjar un poder de persuasión sólido y ético. No se trata de manipular por manipular, sino de utilizar esta habilidad para impactar positivamente en el mundo que nos rodea. Una vez que entendemos nuestro poder, debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Como auténticos estilócratas, estaremos dispuestos a asumir la responsabilidad de cada una de nuestras decisiones. 2. Empatía y Respeto Imagina poder conectar con los demás de una manera genuina, entendiendo sus pensamientos y necesidades. La empatía nos permite hacer precisamente eso. Nos ponemos en los zapatos de los demás para comprender sus puntos de vista y preocupaciones. Cuando practicamos la empatía, dejamos de lado la manipulación egoísta y buscamos soluciones que beneficien a todos. En un enfoque auténtico, donde la sinceridad y el respeto son la base de nuestras interacciones. 3. Comunicación efectiva ¿Listos para dominar la comunicación efectiva y manipular con estilo? La clave para influir de manera ética y positiva está en nuestra habilidad para comunicarnos de forma asertiva y persuasiva. 4. Escuchar activamente a los demás nos permite entender sus perspectivas y necesidades. Pero eso no es todo. También debemos expresar nuestras ideas con claridad y concisión. Además, adaptar nuestro lenguaje según la audiencia es crucial. Imagina tener el poder de conectar con cualquier persona, hablándoles en su mismo idioma. Es como tener la llave mágica para abrir todas las puertas. 4. Credibilidad y honestidad Cuando se trata de manipular con estilo, no se trata de trucos sucios, sino de construir una base sólida de confianza. 5. La honestidad y la transparencia son nuestras mejores aliadas. 6. Mostrarnos como somos, auténticos y sinceros, nos dará esa credibilidad que necesitamos para influir de manera positiva en los demás. 7. Imagina tener la reputación de ser una persona confiable, alguien en quien los demás pueden confiar ciegamente. Eso nos abrirá puertas que nunca imaginamos. Pero ojo, si intentamos engañar o manipular con falsedades, nuestra credibilidad se desmoronará, y con ella, nuestra capacidad de influencia. 5. Reconocer y respetar los límites. No somos magos tratando de doblegar la voluntad de los demás, sino influencers que buscan un impacto positivo en las personas. Y para lograrlo, es fundamental ser conscientes de los límites de cada individuo. Imagina un baile en el que respetamos los pasos de nuestro compañero, en lugar de pisotearlo. Del mismo modo, en nuestras interacciones, evitemos traspasar las líneas de lo aceptable. No queremos ser el malo de la película, sino todo lo contrario. Queremos inspirar y motivar desde la empatía y el respeto. 6. Autenticidad y coherencia. Si queremos brillar en este mundo, debemos actuar en sintonía con nuestros valores y principios. ¿Recuerdan esa sensación de ponernos nuestro atuendo favorito y sentirnos completamente nosotros mismos? Esa es la autenticidad que necesitamos en cada paso que damos. No podemos pretender ser algo que no somos, porque la verdad siempre sale a la luz. Así que, nada de disfraces. Seamos fieles a nuestra esencia, porque las personas notan cuando somos genuinos y eso nos hace irresistibles. La coherencia también es clave. No podemos bailar un tango en la pista y después un reggaetón en la calle. Necesitamos ser coherentes en nuestras acciones, mostrando un estilo único y consciente en cada paso que demos. Amigo estilócrata, Aprender a manipular con estilo implica desarrollar habilidades de influencia éticas y efectivas. El propósito no debe ser manipular para obtener beneficios personales a expensas de los demás, sino influir en la dirección de objetivos compartidos de manera respetuosa y beneficiosa para todos los involucrados. El aprendizaje de esta habilidad debe ir de la mano con un profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia los demás, para que podamos utilizarla de manera constructiva y contribuir al bienestar colectivo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.